Gracias por ver el video 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 ¿Cómo sintió la seguridad, la asistencia médica? Sí, parece bastante bueno, la verdad, sí Por lo que he visto, sí Gracias El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.